Nosotros somos el Grupo Alberto de Maza. Los invitamos a celebrar la independencia de México y Centroamérica. Los esperamos este 16 de septiembre en el River Road Park de Salem, Oregon. Y los invitamos a escuchar las mejores estaciones de Oregon. La 93.5, la grande. Y la 94.3, la Z. ¡Allá nos vemos!